Código Abierto con Fran Monroy Bienvenidos a estas 25 preguntas, Geek Aquí en Código Abierto, hoy un programa especial Donde vamos a responder un meme que empezó a correr por Youtube Sobre todo en canales grandes como el de Marciano Phone o el de Android for All Bueno, normalmente yo trabajo con un smartphone Android y con un IOS El IOS que tengo actualmente sigue siendo mi Iphone 5 Que el mes que viene va a cumplir dos años Convirtiéndose quizás en el smartphone que más tiempo me ha durado Y el Android lo roto Puede ser un Huawei P7 Puede ser este que estoy actualmente utilizando Que es el LG G3S También puede ser un Samsung Galaxy S4 Así que pueden ser varios equipos con Android Básicamente mi principal con el que nunca dejo de salir es con el Iphone 5 Como periodista del área yo creo que tengo que utilizar los dos Tanto Android como IOS Y evidentemente eso es lo que hago Y es lo que dije en la pregunta anterior Uso Android, uso IOS Uso también Windows Phone Ahora, ¿qué prefiero? Prefiero IOS Básicamente por su coherencia en cuanto a las aplicaciones Y porque me gusta más para escribir Que es lo que más hago en el móvil Aunque parezca mentira Por allí todavía lo tengo Es el Motorola PT550 Que fue el primer teléfono celular que bajó de un kilo de peso Y que fue presentado por Motorola en 1996 La última aplicación que instalé fue la de Major League Baseball O MLB.tv Recuerden que el lunes empiezan las grandes ligas Y la mejor manera de ver béisbol 24 horas al día 365 días Es esta aplicación Que desafortunadamente no es gratis Pero bueno Vamos, fue la última que instalé Y la que más me gusta Entre Steve Jobs y Tim Cook Por supuesto que voy a agarrar siempre a Steve Jobs Pero, la verdad Creo que debería coger a Steve Wozniak Wozniak siempre es el disruptivo Siempre es el que pelea Siempre es el que está en desacuerdo de Apple Pero siempre está diciendo la verdad a Apple Y le está poniendo el dedo en la llaga Cuando tiene que mejorar muchas cosas Por supuesto Que es Plantas y Zombies Pero Plantas y Zombies 1 Plantas y Zombies 2 No me gusta Nunca me enganchó Plantas y Zombies 1 La he terminado como 3 veces Y voy para la cuarta Y que se caiga tu teléfono Si duele en el alma Sin duda No puedo vivir sin la aplicación de Twitter Si, aunque me miren con cara de loco No puedo vivir sin la aplicación de Twitter Y cual de verdad detesto Y cuando la eliminé Cuando dejé de usar BlackBerry Vi que la gente era feliz Y que la vida era feliz Sin el BlackBerry Messenger Evidentemente el BlackBerry Messenger Lo detesto No lo tengo Pero ni por error Instagram, Twitter o Facebook Twitter Por supuesto Después Instagram Y después Facebook Al que tengo bastante abandonado Por supuesto El iPhone El iPhone En todas sus versiones Me parece que es el celular más inteligente Que ha nacido en la Tierra Sin duda Sin duda Quizás en segundo lugar Mi gadget favorito Sería mi iPad Ay, mi primera consola Mi primera consola Fue un Atari 2600 Mi primer juego Un juego que me encantó siempre River Raid También me gustó Jungle Hunt Pac-Man Había uno malísimo De bísbol Que se llamaba Home Run Después uno mejorcito Que se llamaba Real Sports Baseball Pero sin duda Mi primera consola Era Atari 2600 Y mi primer juego River Raid De Activision Hace como dos semanas Un juego que me encanta Que es Mario Kart Con mi sobrinito Y videojuego De teléfono Apalabrado Cuenta como videojuego No Si no Minion Rush Que tiene Algunas actualizaciones Nuevas Bien sabrosas Peseo video consola Video consola Porque creo que Las video consolas De hoy en día Permiten ser también Un centro de entretenimiento En la casa Y la PC Aunque es mucho más Configurable Ocupa mucho espacio La verdad PS4 Me gusta mucho más Porque Por lo mismo Porque es prácticamente Un centro de entretenimiento Que se integra A todos los Sony Y eso me gusta muchísimo Porque además Puede ser un reproductor De Blu-ray Puede ser La parte inteligente De tu televisor No es inteligente Y para ñapa También puede jugar Oye Me agarraron Fuera de base Pero Creo que son Todos los Asphalt En móvil Y en Ya dije Plantas y Zombies Y también Pudiera de haber Dicho Pac-Man O Todos los Mario Bros De hecho Yo tengo Mario Bros En Atari Que salió en 1983 Y todavía Ese juego Lo tengo en la casa Mira Detrás de ti Hay un mono Si Detrás de ti Hay un mono De tres cabezas Cuál es el cuento Eso lo sabe Todo el mundo Que jugó a Monkey Island ¿Verdad? Bueno La verdad Mario Bros Se parece a mí Pero Sonic me gusta más Sonic es todo lo contrario A mí Es ágil Es rápido Diría Evidentemente Que el job De Aston Kutcher Me parece Que es el que más me gusta Basta decir Señor de los Anillos Evidentemente En base Decimal Es un 10 En base Hexadecimal Es un 2 ¿Qué es una Raspberry Pi? Es un ordenador O una computadora De bajo precio Que me encantaría tener Y que ojalá Llegar a Venezuela Ojalá Llegar a Latinoamérica Porque se pueden hacer Muchas cosas con ellas Desde una automatización De iluminación Y de sistema Hasta por ejemplo Un media center Bastante discreto O por qué no La primera computadora De tus hijos ¿Tengo algún vestible? Bueno Lo único cercano A vestible Que tengo actualmente Es una camarita Que también es audífono Bluetooth Y que se puede poner En la oreja No la saqué Porque no la conseguí Pero es bien interesante Byte Porque Por los Byte Empieza todo Y además Porque Byte Viene de mordisco Y como me gustan los perros Creo que se llamaría Byte La verdad No puedo tararear La canción de Tetris Porque Porque me encanta Tetris Y lo jugué muchísimo Pero siempre Le bajaba el volumen Porque no me gustaba La bendita cancioncita Y eso que yo usaba Amiga Que era una computadora Que tenía mejor sonido Que los PCs En los PCs Era algo así como En la amiga Sonaba espectacular Pero no me acuerdo Para nada Yo instalé Tetris El 2 de agosto De 1990 El mismo día Que empezó La primera guerra Del golf Ahora viene Lo que todo Estaba esperando Los retados Como a mi nadie Me retó Y yo me autorrete Pues yo voy a retar A gente venezolana Y amigos internacionales De los venezolanos Voy a Sé que lo va a hacer Jonathan Parra De Tecnologizados Esa es Seguro que lo va a hacer Y quisiera verlo Porque me parecería interesante Su concepto El segundo Es Hugo Maldonado Del programa Tecnos De Promar TV En Barquisimeto Y de TVR A nivel nacional Vamos a ver Que dice Hugo El tercero Es nuestro amigo De Noticias De Televisión Tecnología Derek Blanco Que yo no creo Que Derek lo haga Pero vaya Vamos a ver Si se anota En esta El cuarto Es Nuestro amigo Leonardo Sabela De Tecnomovida Que ese si lo hace Me anoto Que si lo hace Un quinto Que creo Que no lo va a hacer Pero vamos a preguntarle Es Edgar Rincón De Ciberespacio ¿Te atreves Edgar? Yo creo que no Pero ¿Qué tal si lo haces? De los internacionales Por supuesto Mi compañero En Par de Geeks Al Ciel León También José Carlos Del Tiempo de Bogotá Y de Ecnósfera Rosa María Martínez Que me parece Que hace un trabajo Espectacular en Chile Con tecnología A ella también La retamos desde ya Y A Bruno Ortiz Por supuesto De Blog de Notas de Perú Y alguien que curiosamente Siendo Una youtuber De estas grandes ligas No le he visto Hacer el reto A Carolina Denia De Cripset Código Abierto Código Abierto Periodismo 2.0 Y así termina Esta edición especial De Código Abierto Hoy Hablando de los 25 Preguntas Geek ¿Por qué no? Si tú Estás allí En el otro lado Del monitor ¿Por qué no Las respondes tú también Y las posteas Y nos dices ¿Qué te parecían las preguntas? ¿O por qué no? Inicias una cadena Y empiezas a retar también A la gente De tu preferencia Síguenos en Arroba Código Abierto Y Arroba F. Monroy Para tus preguntas También pueden seguirnos En nuestro canal de YouTube En youtube.com Barra Código Abierto VE Y pueden escucharnos A través de Planeta 105.3 De lunes a viernes A las 8 de la mañana 12 del mediodía Y 7 de la noche Hasta la próxima ¡Gracias!